hola muy buenas qué tal cómo estáis espero que estáis todo bien voy a compartir con vosotros paredes de azulejo este azulejo de chola le voy a ponerle una pasta para dejarlo liso vale esto es como una cocina vale y lo vamos a pasarle una masía y dejarlo todo liso vale va a ver liso como las paredes vale como veis ahora es en todas las zonas ahí lo voy dando ahí del techo todo lo doy una capa todo todo lo voy a enseñar la habitación como está y luego cuando se termina lo voy a compartir con vosotros aquí para arriba aquí ahí esta pared y aquí en todo vale que tiene un techo un poco tiene como una caída e inclinación así es muy alto ves y aquí luego va una encima de la pequeñita de aquí vale como una cocina pequeñita no es como un trastero para guardar cosas y va a poner una lavadora y una pica para lavar como una cocina pequeña pero no es la cocina real tiene este cliente tiene una cocina muy grande sólo este va a hacer hacer más vale está lo que me ha traído el cliente es esta pasta vale guaplast especial para baldosas y para todo hola buenas vamos ahora vamos a lisa rechola vale para dejarlo lisa quitando la rechola con una pasta especial para solejos y para todo para cubrir el solejos y todo es como estoy haciendo ahora aquí no doy una capa y luego ya mañana cuando está seca no doy otra más hasta que se quede perfecto vale no voy poniendo una capita así para cobre y nada la junta entonces cuando ya está seca ya podemos echar una capa más o lo que pueda hasta que está bien y ¡Gracias! 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 ¡Hola buenas! ¡Mira que la suerte, queace la máscilla! ¡Y aquí ha quedado perfecto! lisa dos capas vale dos capas y si quiero hacerlo una para darle un poco fino sino luego con la lija bajarle las rebabas y ya está mira aquí está todavía marcado las baldosas vale pero usamos una pasta especial agua plaza esto lo que vemos esta marca agua plaza es muy buena calidad vale muy adhesivo es muy es decir que en tres horas o tres horas cuatro horas para secarse es muy buena pasta y me lo he dado dos capas todo se veis aquí ya tengo casi también hecho luego ya lo pintaré vale lo vais a ver cómo está como ya no tiene nevando sal ni nada mira que bueno se ve falta más falta rija de saltado y aquí también tengo dos tengo dos capas en todo vale este también tiene dos falta un poquito de charla la tercera vale el 33 capas y se quedan perfecto vale la primera reina y la segunda utilizar en la tercera darle el fino vale porque esto esta rechola entonces tiene que darle una para cubrir un poco las las juntas de rechola y todo y luego ya era como aquí por ejemplo es que la junta si está todavía marcada las baldosas las baldosas ya lo doy una de fino ya se queda perfecto lo voy a pintura y ya está vale lo que es hecho la pasta en 12 horas vale cuando está seca la primera lo doy la segunda vale y cuando ya se queda así cuando ya fragué la segunda entonces lo doy la tercera como en fino la tercera solo como quitando las rayas y todo lo que era esta pared como si quieres se queda lisa solo pasarle un poco lija y ya está y aquí también en esta pared también ya como no hay baldosas ni nada ya no se nota la baldosas mira aquí para que lo sepáis es que la baldosa está siguiendo aquí este cuarto tiene toda la baldosa en las paredes ya la quitaré con la pasta de agua plus es buena calidad y adhesivo especial para las baldosas y todo es que ya se queda marcados luego ya un poco leja ya damos a una pintura ya vais a ver cómo queda ah 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 ¡Suscríbete! 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 qué tal cómo estás espero que estés todo bien ahora ya tenemos acabado el cuarto este que tiene su lejo y que le he hecho una masilla a los padres genial ves cómo ha girado todas las paredes como nuevos como no hay baldosa como no hay nada no se nota que hay baldosa en todas las paredes ya tenemos como una masilla especial vale una masilla especial para encima de los lazos lejos mira si te notas aquí está la rechola y este es que ya vacía ver que se nota que hay en la rechola hicimos una masilla de agua plaza y se queda muy bien como una cocina aquí un poquito cocina y aquí una lavadora como un trastero y ves cómo ha quedado todo bien con la pintura con todo se queda bonito que no se nota que no hay nada vale cuando empezamos a darle masilla y cuando ponemos la lija y cuando hacemos tres veces el primero original vale el segundo utilizar el tercero fino luego un poco lija que están las rebamas y pintura y como ya no hay baldosas ya se me muevo todo ves que le da perfecto ahí se quedamos si te gustaba es un like y suscríbete al canal